Hoy, jueves 28 de octubre, nos encontramos en fronte del Congreso de la República en rechazo a la ley de ollas comunes que ha sido aprobada por MIRIS, por la Comisión de Inicio Oficial. Nosotros queremos que se apruebe la ley 025, la ley de emergencia alimentaria, que esa ley hemos trabajado desde nuestras organizaciones, con nuestro equipo técnico. Pedimos que la ley de ollas comunes que quieren aprobar, día de hoy, en el Congreso de Cajamarca, que regrese a la Comisión de Inclusión Social para recibir y para dar nuestros aportes. Que la ley de emergencia alimentaria se apruebe, la ley 025. Señora Presidenta, queremos la ley 025 que se apruebe el día. ¡Emergencia alimentaria! 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 Gracias.